Un tiempo de emergencia, Mariana. En el tiempo de emergencia yo no me puedo quedar esperando. Bueno, vamos a enseñar a trabajar a las personas que están pasando hambre para que se labren sus propios sustentos. No, nosotros sabemos que en el Tachira, en todo el país, pero particularmente en el Tachira, hay una situación de hambre tremenda. Y lo podemos ver, mira, pasando el puente internacional Simón Bolívar. Ahora, hay miles de tachirenses convertidos en indigentes recibiendo la caridad de los hermanos de Colombia, bien sea por la Iglesia Católica, bien sea por el gobierno del norte de Santander, o algunos gremios o familias en general que extienden su mamá mejor. Nosotros, en un primer tiempo, primerísimo tiempo, vamos a echar adelante un plan que yo he llamado de urgente socorro social. Vamos a ver cómo mitigamos el hambre. He conversado desde mi condición de candidato independiente, convocando a la solidaridad con empresarios, ganaderos, agricultores, industriales, para que junto con la precariedad, que yo sé que voy a encontrar presupuestaria, que el Ejecutivo Regional Miguel Ángel Rodríguez pueda reabrir, por ejemplo, cuantos comedores populares se puedan reabrir. Y eso no es un invento mío. Hace muchos años, en los gobiernos de Alejo, Pérez, etc., están abiertos los documentos sociales. Y había una organización para que funcionara. ¿Cómo yo no voy a poder consultar, convocar la solidaridad del tachirense, que siempre ha sido fortísima, para, por favor, traer de la indigencia nuevamente a sus casas, a quienes están pasando hambre, y al menos comenzar a mitigar el hambre? ¡Gracias! ¡Gracias!